Eh, señor, he estado hablando con Enrique, quisiera tranquilizarme. Su hijo no es nada más que un buen amigo para mí. Puede estar seguro que ha un monimario. ¿De verdad? ¡Completamente! ¿Y no le cuesta trabajo aceptar la homosexualidad de mi hijo? Ay, para nada. Lo que me molesta es que me roba las cremas y el exfoliante... Bueno, pues mucho mejor. No puede usted imaginarse lo que es sufrir esto en las propias carnes. Ya, ya, se me ha contado, Enrique, 1571, ¿eh? Eh, me da que no deberíais retrasar. Ah, no, no, no. De hecho, le reconozco que sobre todo estaba molesto por Lolo. Ah, sí, pero si a Lolo no le molesta, Lolo, Lolo, Gominonas no. Caca, 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 caca. También le ha tenido con mi abogado, son blandos, son boñas. Se va a entrar la guarra, la zorra, la furcia, la puta. Ya, ya, Roberto, ya, ya. Ya va haciendo hora de cortar con el escobo. Por supuesto que voy a cortar, pero por lo sano. Ella me ha atacado con el faldo de un escobo y yo le voy a lanzar una bomba a termoluclear. ¡Casi! ¡De verdad se va a robar! ¡Odio! ¡Destrucción! ¡Venganza! ¡Santo Dios! Enrique, no me importa hacer un esfuerzo, pero eso tiene que acabar. Es muy desagradable. Por supuesto que esté enojado no le da usted derecho a mostrarse tan grosero con ella. Tiene razón. Ya, perdone, yo reconozco que he gritó un poco, pero es que pequeño cantaba en el coro del colegio y se me va. A ver aquí, Roberto, lo importante que es que tu mujer ha venido a mi casa para pedirte perdón. ¿Cómo? ¿Mi mujer? ¿Tu casa? ¿Perdón? ¿Pero qué dicen? Pero tú estás enfermo. ¡Te pido perdón, Alberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Pero usted qué es? ¡Por favor! ¡Que me enfado muchísimo cuando te da por hacer esas cosas! ¿Cuando hago qué? ¿Eso de fingir que no conoces a tu mujer, Elsa, con la que te casaste para lo bueno y para lo malo? ¿Tampoco te acuerdas de tu matrimonio? No, yo soy hombre de la cursiva. ¡Oh, yo, yo! ¡También divaga! A ver si en esta casa hay algo que me hice radiaciones. Venga, Roberto, olvidemosos todos. Siento mucho lo que he hecho, lo que he hecho, lo que habré hecho. No pensaba que te ibas a enfadar tanto. Lo lamento. ¿Lo ves? ¿Lo lamentas? Porque aquí lo importante que es salvar la pareja. No, pero es que yo no quiero salvar mi pareja. ¿No quieres dejar de pensar en ti un momento y pensar en los demás? En los demás, que la pareja es una cosa de dos. Y si no lo haces por los demás, hazlo por mí, que soy tu amigo. ¿O tampoco te acuerdas de que soy tu amigo? Sí, me acuerdo, sí. Me amigo, sí. Es curioso, esto es como cuando pasé las papelas y falté dos semanas a clase. He perdido el tiempo. ¡Ay, Roberto! ¡Pero qué pesado! ¡Un pequeño esfuerzo! ¡Un pequeñito esfuerzo! ¡Por amor! Vale, eh... No te queda. Hasta luego. No se acuerda. No se acuerda. De eso sí que se acuerda. No se acuerda. Un solo... Un... Un... Un...